Y yo, Castañeres, solo fui un holgazán Y hoy soy el guardián de sus sueños de amor La quiero a morir Podéis destrozar a todo aquel chunquetés Porque ella en un sopro lo vuelve a crear Como si nada, igual que nada La quiero a morir Ella borra las olas de cada reloj Y me enseña a pintar transparente el dolor Con su sonrisa Levanto una torre del cielo hasta aquí Me cocino a salas que me ayudan a subir A toda prisa, a toda prisa La quiero a morir Conoce bien cada guerra Cada herida Cada ser Conoce bien Cada guerra De la vida Y del amor también Me dibuja un paisaje Me lo hace vivir En un bosque de lápiz Y a poder de mí Y yo la quiero a morir Y me atrapa en un lazo Que no aprieta jamás Como un hilo de seda Que no puedo soltar Ni quiero soltar Ni debo soltar Es que la quiero a morir Cuando trepo a sus ojos Me enfrento al mar Dos espejos de agua Encerrada en cristal Yo la quiero a morir Solo puedo sentarme Solo puedo charlar Solo puedo escucharla Solo puedo pensar Si el sol suyo Tan solo suyo Yo la quiero a morir Yo la quiero a morir Conoce bien Cada guerra Cada herida Conoce Conoce bien Cada guerra En la vida Y en el amor también Yo que hasta ayer solo fui un holgazán Y soy el guardián de sus sueños de amor La quiero morir Podéis destrozar todo aquello que veis Porque ella en un sopro lo vuelve a crear Como si nada, igual que nada La quiero morir La quiero hasta morir ¡Bravo! 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 ¡Bravo!